30 años han pasado y la historia continúa, una familia real de músicos que crecen y se multiplican, tres décadas, tres generaciones y una sola dinastía, la dinastía de los Rosario, Rafa, Luis, Tony, Rafael, y el último eslabón de la cadena, Luis Eduardo Rosario. Este es el fin final, y revo de juego, prepárate para vivir el swing de los Rosario. ¡Vale, vale, vale! Papi, idiotaño, yo no entiendo. Yo no sabía, Catu, baila. Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te invita Por eso yo no te invita Fantina dijo que tú bailabas Papi no dijo que tú bailabas Por eso yo no te invita Por eso yo no te invita Luis Eduardo de los Salios Encendió, tan el que lo arregió Todo el mundo con la palma Todo el mundo con la palma Todo el mundo, todo el mundo No me voy de aquí, yo vine a gozar Mira esa muchacha, ay qué buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mira esa muchacha, ay qué buena está Pa' bajo, dale pa' bajo Lorena ven, ven, ven donde vi Lorena ven, ven donde vi Lorena ven, ven donde vi ¡Con la palma a todo el mundo! ¡Y a tu sol! ¡Este! ¡Sube, sube la temperatura con mi rimorro de cintura! Dale cintura, dale cintura, dale cintura, dale cintura, dale cintura. Dale cintura, 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 dale cintura. ¡Sentura! ¡Con la mano! ¡Se ama bueno! ¡Francita, chiamenla! ¡Y a tu día! ¡Todo el mundo con la palma, nos vamos, la palma, la palma ahí! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Swing, swing, swing, swing! ¡Y tiene, swing, y baila, swing, y osa, swing, con mucho! ¡Swing, swing, swing, swing! ¡Vamos dentro de la carrera, volviendo 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 la carrera, volv Rosario ¡Ahí! ¡Qué bonito! Señor, un aplauso a la banda que nos ha acompañado El maestro de Namo Orlando Y esta maravillosa orquesta Gracias muchachos ¡Qué disposición más bonita la de ustedes! Gracias, gracias a los músicos de los hermanos Rosario Gracias a ese coro fabuloso Reino, gracias Gracias Juan Luis Guerra Maridalia Hernández Gracias César P Canario Mili El año llenito Calor Urbano Palor Hueso El torito que se fue Rapoli Gracias, service Calor Urbano El discrepo Luminizando Coincón Coincón Maridalia Hernández Coincón ¡Te has